Hoy ando dos veinte y lo sé, si me tienen enfrente van a retroceder Quieren tirar no piensen, yo voy a responder, porque andamos mecha corta y lo vamos a joder Deja tranquilo a León cuando esté comiendo, mono de circo te lo estamos advirtiendo Ten cuidado con lo que tú estás diciendo, deja la movie que tú mismo estás creyendo Deja tranquilo a León cuando está comiendo, mono de circo te lo estamos advirtiendo Ten cuidado con lo que tú estás diciendo, deja la movie que tú mismo estás creyendo Diez mil galones de diésel es lo que mando a la emisora Y traigo el calor del sol que abre la caja de Pandora Me fui solo al desierto sin agua en la cantimplora Estoy de vuelta cabrones, así que les llegó su hora Muchos me vendieron sueños, ellos dan otra versión Otros juraron lealtad y dispararon a traición Hay una parte en mi historia que es la que suena más cabrón Hoy en día me llaman ofreciéndome una inversión Voy a bajar de los humos a estas ratas chupasangre Son adictos a la fama y eso los tiene con hambre Crees que ocupo atención, yo no soy de ese mismo enjambre Yo no soy farandulero y tampoco vivo del chambre De cuando a que cabrón los youtubers se hacen raperos A que almanada de lobos por si aparece un cordero Todos son fucking payasos con un poco de dinero Te juro vuelve a la vida y se suicida cancerbero Al escuchar estas plagas ahora mismo suelto el dardo Es que se atreve a cantar con ese flow de calamardo No soy hijo de nadie, pueden llamarme el bastardo Ridículo entre 60, así describo a Luis Fajardo Con el respaldo de la vieja tu opinión no me interesa Para que hablen de ustedes sigan mandando su remesa Todo lo que te defienden es tan mal de la cabeza Son los mismos que piensan que el conflicto trae adentro fresa Un idiota que hace show que siga haciendo parodia Un sentimiento común, todo el género lo odia Cuando cantas parece como mascando zanahoria Para torturar a alguien póngalo en forma aleatoria Que alguien le diga al promotor que se volvió cantante Si no hay un mínimo talento ni pa' atrás ni pa' delante Los billetes que te gasten te pueden comprar diamantes Pero a fuerza ni el agua y tus canciones son laxantes Ya escucho a sus seguidores, a este nadie lo conoce Por las redes son muy hombres, en la calle nadie tose Que se ando en busca de pauta como si estos fueran dioses Que de solo son la mezcla entre blogueros y bousers Es que no saben lo que hacen, por eso es que los perdono Los reyes del Burger King ahí peleense el trono Que en el gueto no hay rey, ni yo mismo me corono Y si se juntan los reales nadie ronca de carbono Este cabrón habla de ranking que no graba con cualquiera Hay que pagarle por grabar, también pagarle a su disquera Hay que pagar la producción, todo en moneda extranjera Para esa gracia cabrón, mejor invierto en mi carrera Escuché por ahí que las cifras son tu vanidad Estos son los números, señor máxima autoridad Cuando subo un escalón, suba dos más de humildad Cuando subo un escalón, suba dos más de humildad Curso básico para suicidio en su nivel primario Toma una Mac, un cabrón, y date plomo voluntario Los escucho roncar en redes, que se le da el vocabulario Frente a Daddy Sealing, Coastlish, Letra Music y Leandro Un saludo al sin tinta, alias el pólvora mojada El inválido del flow cuando llega al estudio y graba ¿Sabes por qué, cabrón? Esta nadie se le esperaba Le escriben, le hacen coros, le dan flow y así la caja A sus mujeres no les tiro porque soy un caballero Además el plástico no se mezcla con el acero Ustedes pauten VIP, que si censura les doy suero Me conformo con partirlos y el respeto callejero Yo soy lirical, motherfucker niggas, 41 nigga Empire motherfucker music nigga, sniper boy, cabrones Ustedes que saben de música maricones Influencers es lo que son Gia, motherfuckers, yo soy lirical Black Business Inc. Fuck that 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 Fuck that